Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Kiko Matamoros ha estado por última vez en el plató de Sálvame antes de irse a Honduras para vivir su experiencia más extrema en supervivientes y el programa ha querido que se habitúe al lugar donde va a pasar las próximas semanas y le han trasladado hasta La Palapa. Kiko Matamoros se despide de Sálvame antes de irse a Honduras. El colaborador se ha sentado junto a María Patiño y Terelu Campos en La Palapa de Sálvame y María le ha lanzado una pregunta muy directa, ¿te han planteado mandar un mensaje antes de coger ese avión a tu hija Ana? Él responde muy claro y explica si agradecería un texto por parte de ella antes de marcharse. Las lágrimas del colaborador al hablar de su hija Anita, no quiero machacarme con eso, os agradezco que si podéis no me habléis de eso porque es una pena que llevo dentro y no me es fácil, uno se acostumbra, yo no quiero esperanzas ni quiero nada, solo quiero que sepa mi hija que la quiero, ha entonado Matamoros, muy emocionado y ha levantado los aplausos del público. Las palabras de Kiko que dejan casi sin palabras a Terelu. Además, asegura que no necesita ni hablar con ella porque el día que necesite algo no me lo tiene que pedir nadie porque va a salir de él. Explica que ha tenido situaciones más difíciles de las que tiene con ella con hijos suyos y no les ha dejado de querer ni una hora de su vida, lo que ha acompañado con unas bonitas palabras que han dejado a Terelu sin palabras. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!